En otro tema, hoy se conmemoró el Día del Sindicalismo en El Salvador y se recuerda el atentado con bomba que se cobró la vida de varios líderes, entre ellos, Febe Elizabeth Velásquez. Compañera Febe Elizabeth Velásquez, ¡hasta la vida! Este 31 de octubre se conmemora un aniversario más de la muerte de la líder sindical Febe Elizabeth Velásquez y de varios activistas y dirigentes de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, conocido como Fenastras, que se encontraban en el local. Les suplico que se organicen de otra manera, aquí no hay alternativa. El hecho ocurrió a las 12.30 del mediodía mientras almorzaban. El atentado atribuido a Escuadrones de la Muerte dejó nueve fallecidos y más de 40 heridos. Quienes recuerdan esos momentos lo cuentan como un día terrible, ya que la explosión destruyó el comedor y parte del local. El diálogo, la negociación, es necesario pedirla, exigirla, pero no solamente de boca, sino también organizándonos. Aseguran que habían cuerpos mutilados por todos lados. Fue una fecha con resultados fatídicos para los sindicalistas que se encontraban en ese lugar, razón que motivó 11 días más tarde la gran ofensiva guerrillera, que buscaba frenar los abusos contra la clase trabajadora y así honrar la memoria de los cientos de mártires que se venían acumulando desde la dictadura militar. Como parte del reconocimiento alegado de estos líderes sindicales, se decretó el último día del mes de octubre como el Día del Sindicalismo en El Salvador. Y en ese sentido, se realizan diferentes actividades recordando la trágica fecha y luchando por los derechos de la clase trabajadora de este país. ¡Gracias!